Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador por el PRDPT y Convergencia, se arruinó con el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para analizar las necesidades de la máxima casa de estudios. Presupuestos, recursos y apoyar todas las propuestas de reforma y de crecimiento que hagan los integrantes de la comunidad, los maestros, los trabajadores, estudiantes y sus órganos de gobierno. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hay estudiantes provenientes de 20 estados del país, lo que provoca que haya insuficiencia en el abasto de recursos que se otorgan cada año a la máxima casa de estudios, expresó Silvano Aureoles. Y junto con la comunidad universitaria, hacer el planteamiento de la necesidad de fortalecer a la universidad en términos financieros, para que puedan sanear las finanzas, para que puedan hacerle frente a compromisos. Es necesario que el gobierno federal reconozca a esta institución como una universidad regional para la adecuada provisión de recursos que será usado en la apertura de nuevos espacios requeridos por los estudiantes, indicó Aureoles Conejo. Con información de Karina Rey, que informa, Cuasar TV.